El tiempo no ha borrado No podemos vivir Nada ha superado Lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Me pasa que el eterno Se aconoces bien la entrada Te ahogan los encuentros hoy para más Si esta casa volará ¿Cómo pasaría? Que somos tan alumnos Que no se me olvidan Si esta casa volará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si es que así te hablará Escribiría Un libro de pirapu Cinecología Si este cuento hablará Escribiría Un libro de pirapu Cinecología Si este cuento hablará Me escondaría Estoura Estoura Passando amor